Es la tercera vez en la historia de los Estados Unidos que hay el impeachment de un presidente. Y esta vez tampoco va a pasar porque la mayoría republicana en el Senado no va a dejar pasar el impeachment. Y este va a ser un boomerang para los demócratas. Bueno, sabemos ya que el 63% de los americanos está en contra del impeachment. Y hay que tener en cuenta que la historia de los Estados Unidos es una historia diferente de la demás. El sistema electoral americano hace que no es la mayoría del pueblo la que decide, sino una serie de mecanismos constitucionales que se crearon cuando se creó Estados Unidos. Por ejemplo, cada estado tiene dos senadores. California, 30.000 habitantes son dos senadores. Wyoming, 800.000 son dos senadores. La mayoría de los estados chicos y pobres de Estados Unidos controla el Senado. Y es la mayoría de las personas que miran a Trump como su líder. No olvidemos que en cada elección el 2% de blancos vota menos. Y esta crisis de seguridad es la que lleva a un trumpismo muy fuerte. Por otro lado, en Estados Unidos los índices actuales nos hacen ver que hay un clima favorable a la elección de Trump. Gallup de la semana pasada nos dice que hoy casi el 70% de los americanos considera que están mejor que en los últimos 20 años desde el punto de vista económico. Lo que está en marcha es una decomposición de Estados Unidos como país democrático. Un país democrático necesita tener un equilibrio entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Hoy el judicial se va a transformar en un instrumento de la derecha americana. Especialmente cuando Trump vaya a ser elegido por cuatro años más. Y hasta el 24 varios de los jueces de la Corte Suprema van a morir y van a ser cambiados. En un país donde no hay equilibrio entre los dos estamentos constitucionales, hay un equilibrio de la democracia. Y tenemos todos los índices de que la gente está encantada con la situación. La gente quiere que el impeachment no vaya a ningún lado. La mayoría de la gente quiere votar para la reelección de Trump. La mayoría de la gente considera que la situación económica es perfecta. Entonces hay un Estado de Estados Unidos que está cambiando radicalmente de Estados Unidos que al final de la Segunda Guerra Mundial creó las Naciones Unidas, creía el multiterrorismo, creía la democracia internacional. Personas como Trump que hablan a nombre de un país fuerte y libre que no tiene compromiso internacional, sino el interés nacional. Es una fórmula que está pasando en varios países del mundo. Así que esta crisis de la democracia y del multilateralismo que el fracaso del impeachment de Trump simboliza es una crisis muy profunda y en todo esto ya los juegos internacionales cambian. Trump puede hacer lo que quiera, pero no puede detener el crecimiento de China. Europa no puede detener el crecimiento de China. El mundo cambia. Y cuando en 1992 se celebró el quinto centenario de la Descubierta de la América a la vez celebramos el fin de la supremacía de Europa y también de Estados Unidos en el mundo. ¡Gracias!